Desde que inicie a jugar he tenido 3 teclados Este, este y el del video de hoy Este teclado es una locura Hablamos del Skylon GK75 Triple Mode de EpoMaker Desde el empaquetado me he dado cuenta que este es de calidad premium Incluyendo demasiadas keycaps, inclusive con la posibilidad de cambiar las 4 perillas que tiene desmontando el teclado Es de switches rojos y 75% con una cubierta de aluminio que hace que se sienta la calidad a primera vista Y hoy probaremos este teclado ya que tiene más características que las mencionaré en el video Hago este pequeño entre paréntesis para decir que subí una canción nueva a mi canal Si, hago música Les dejaré el link en la descripción y comentario fijado Mi meta es llegar a 10.000 reproducciones Y como regalo, les daré un Spotify Premium cuando lleguemos a la cifra O puede que más También no olvides comentar que te pareció la canción en los comentarios Dios, es bellísimo Te lo juro que es muy, muy hermoso Y el teclado es inalámbrico Tiene unos switches en medio Que hace que puedes utilizarlo para Mac o para Windows O ponerlo en Bluetooth, USB o 2.4 Que 2.4 es una buena tecnología Lo único que tienes que hacer es desconectar el USB de acá Y podrás usarlo con la tecnología 2.4 Vamos a jugar primero con el cable conectado Y después vamos a quitar el cable para poder jugarlo de forma inalámbrica A ver si hay algún tiempo de diferencia en cuanto al tipo de respuesta El delay y todas esas cosas Así que veamos que tal nos va Y como no, me encuentro en un Wool Wars Esta modalidad a mucha gente le ha gustado Y me la han comentado bastante Que es muy entretenida Y ahora sí, comienza la partida de Wool Wars Y aquí hay como un par de perillas Creo que se habrán dado cuenta Esta es para apagar el RGB o prenderlo Y esta de acá es para subir o bajar el volumen Estas dos de acá no tengo idea que función tienen No lo he descubierto todavía Y vamos a empezar la partida Estamos viendo que hay un par de tipos acá Y lo que no veo es donde tengo que poner la lana Ok, no sé exactamente donde es Oh, está aquí, está aquí, perfecto A ver, hay que eliminar primero a las personas Primero eliminado Ok, oh, lo eliminé, milagro No me la puedo creer, no me la puedo creer A ver, la estoy regando mucho No estoy haciendo un buen trabajo como equipo Ahí está, perfecto Ok, primer round ganado Esto es Jump Bust Ok, saltamos Una vez nada más Ah, nos podemos saltar varias veces Hola bro, ¿cómo estás? Me voy a agarrar con el arquero Ah, no es arquero, creo que era golem No es tan bueno Hola, ¿cómo estás amigo? Ok, para casa No me la puedo creer No me la puedo creer Voy a quitar esto Ah, no puedo Ah, no puedo Ah, ok, recién, recién, recién Ok, me quito Me tiré la posición de daño No me la puedo creer No me la puedo creer Tiene la posición de daño No me la puedo creer Viene uno ¿Dónde está? Para casa Y creo que es GG esto, eh Creo que esto es GG, eh Ok, esto es GG Compadre Muy bien Ya inicia la siguiente partida Aquí en World Wars Y como ven Tenemos un cable Voy a utilizar la forma inalámbrica Desconecto el cable En su totalidad Y aquí tenemos un switch Y vamos a ponerlo En modo 2.4 Ya empezó esto Y me está interrumpiendo Pero automáticamente Ya agarra La forma inalámbrica No hay ningún tipo de cable Así que ya estamos totalmente De forma inalámbrica Por lo que noto ahorita No hay mucho retraso Ok, me mato este Perfecto Le hago un combo Perfectísimo Y, eh Ok, no tengo ningún tipo de pico Así que voy poniendo los bloques Ahí está No me deja Hoy en día La tecnología Ha mejorado bastante Y más la 2.4 Que es la forma inalámbrica Y casi no tiene retraso Lo que sí me da duda Es por ejemplo Si tienes poca batería Estará con retraso Empezará a fallar Yo supongo que sí, ¿no? Lo que tampoco sé Es cómo ver Cuánta batería tengo en el teclado Porque, pues, creo que sería Mucha utilidad A ver Llego Ok, este Este es acá de caer Así que puedo aprovechar Pongo bloques acá Lo malo es que No me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer A ver, puse dos bloques Por favor, distraigan No tengo ningún tipo de pico Así que Digamos que no puedo poner Esos bloques de allá Por el kit que tengo Más que todo Listo, ahí está Así que ellos van a hacer Ese trabajo Y eliminamos a todos, eh Somos muy buenos En esta modalidad, eh Tengo que utilizar nuevamente Este kit ¿Qué pasa, bro? A ver, hola Uno Dos No Ok, me tiro la short shot Rompo este Rompo este Rompo este No me la puedo creer ¿What? No funcionó Ok, sí Le hice el camino Soy el peo No me la puedo creer Estoy solo Estoy solo No me la puedo creer Estoy solo Bueno Estoy solo Estoy solo Estoy solo A ver si puedo hacer algo Bueno, Sabo Qué buena, Sabo Qué buena No Dos, uno Ok, en la parte de arriba No sé quién esté Uy, empieza con el arco Loco, empieza con el arco A ver si puedo hacer algo acá No Dos contra dos, eh Dos contra dos Esto está justo Está reñido, eh O sea, es que fue un error Irme para abajo totalmente Estaba haciendo una buena Ya, eso es GG O sea, no creo que él se mata a dos No creo que él mata a los dos No Queda otro Esto es un GG para nosotros, ¿no? Es un GG para nosotros, creo, ¿no? Creo que sí, es para nosotros GG Oh, eso es todo, gente O sea, creo que no lo pusimos Pero es un GG para nosotros totalmente La pregunta del día de hoy Es la siguiente ¿Cuál es tu mayor propósito Para este 2023? Déjalo en los comentarios A todo el que comente Le daré un corazón Y ahorita vamos a jugar Skywars Una modalidad que ya muchos conocen Y a mucha gente le encanta Para esta primera partida Vamos a utilizar el cable Así que ya saben Aquí agarramos los switches Y lo ponemos por versión USB Y obviamente conectamos el cable Y esperamos a caer el sonido Perfecto El sonido ya lo hizo Así que ya tenemos esto Por cable directo conectado Sin temor a equivocarme Creo que este 2022 Es el año que más ha jugado Skywars Desde hace mucho tiempo Porque en el 2021 No jugué absolutamente nada de Skywars Entonces me hace raro Estar jugando otras cosas ¿Sabes? Es extraño Estamos acá en esta partida No me sé el nombre de los mapas Eso sí Así que no puedo asegurarles Cuál es el nombre de los mapas Y todas esas cosas Hola bro Ok, él tiene una pechera Que me llama la atención Así que voy por él Ah, yo también tengo pechera No me la puedo creer Bueno, para la kill yo creo, ¿no? Para la kill yo creo que puede ser interesante Aunque el tipo ya está escondido Así que no sé claramente Qué es lo que vaya a pasar Porque al estar escondido Me dificulta muchísimo Creo que lo voy a dejar de pasar por alto Y me voy a ir ahora al centro Uy, le puedo llegar por arriba Hola Se cayó No me la puedo creer Ok, uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Eso es bueno, gente De hecho me voy a ir a los cofres de arriba Porque los cofres de arriba Son los que tienen las cosas buenas, ¿eh? Voy a dejar pasarlo No Amigo ¿Dónde crees que vas? ¿Lo tiré? ¿Lo tiré? No, no lo tiré No lo tiré No lo tiré No lo tiré Ok, se espantó un poquito, ¿eh? O sea, es para atrasarlo un poco Porque, eh Bueno, es que no hay nada Eh, knockback puede ser esta Quedan dos personas todavía Y este no creo que me mate La verdad, siendo muy sincero ¿Tiene knockback esto? No me la puedo creer Que no lo empuje Ok Van a empezar a hacer batallas en el cielo Seguramente ¿What? ¿Se murió uno? No me la puedo creer Hola Adiós Ok, este será Este será muchetado Bueno Está bien, está bien, está bien Lo agarré distraído Pero oye De esto se trata Skywars, ¿no? Y ahora mismo estamos con la versión inalámbrica No he notado alguna diferencia Que tú digas Oye, es que este tiene más delay Que otro No La verdad es que no soy ningún tipo de experto en teclados Solamente soy un aficionado más A ver, no sé si esta enderpearl sea de la que te devuelve Porque, eh Por lo que veo Hay enderpearls que te devuelven Y esa no me gusta para nada Ok, no me quiero enfrentar con este A ver, voy a probar, ¿eh? Ok, creo que no es de las que te devuelve, ¿eh? Hay dos personas campeando Estoy meramente en el centro Yo estoy machetado que esta Así que creo que Me conviene ir por este primero Me va a tirar esto ¿Qué pasa, bro? Ok, le quedó uno No le funcionó Ok, estoy en el punto de mira de los dos Hola Bueno, este obviamente iba a morir Porque no tenía nada que hacer contra Sabine Obviamente, los links de descarga Estarán en la descripción de este video Oye, este se ha machetado que yo seguramente Creo que sí, eh Por si quieren comprarlo O si quieren adquirirlo En la descripción están Los links de descarga No se tardó mucho en llegarme A pesar de que, bueno Viene de China el teclado No me tardó mucho en llegar el teclado Así que creo que está muy bien ¡Y! ¡Victoria! ¡Eh! ¡Excelentísimo! A ver, voy a quedarme en F5 Corriendo tranquilamente Espero que alguien no me caiga del cielo Porque eso sería un GG Creo que me tiraría de una Creo que voy a empezar así Literalmente en las esquinas Porque, a ver Tampoco soy el mejor En lo que viene Si no tiene terror Pero también a mucha gente Le gusta esta modalidad Y no sé si sea la... ¡Uy! Ahí viene, viene uno, eh Aquí empieza el problema Cuando empiezan a perseguir Y ya tienen la intención de tirarte Aquí ya empieza Un grave problema Porque, por ejemplo Este Alex Sí, en efecto Este Alex lo estoy viendo Con una intención No muy buena A mí me encanta Que casi el teclado No se escuche O sea, el teclado No se escucha nada Cuando presiono muchas teclas Es la cosa más agradable Del mundo O sea, al tacto Es hermoso Viéndolo es hermoso O sea, muy bien Y sí, creo que puedo decir Que es el mejor teclado Que he probado hasta ahora Porque de esta gama No he probado ningún otro teclado Que digamos Tendremos a un señor Cactus Que me quiere dificultar la vida, eh Tal vez las probabilidades De que te caigas Y sobrevivas Sean muy bajas Entonces, eh No quiero caerme Al último piso Porque Quedé en segundo Y le di la victoria Bravo, Sabo Eres el mejor Si llegaste a ese punto del video Comenta la palabra Tecla